Mi Señor, solamente Tú eres mi diseñador. Sé que nada de lo que soy ha sido dejado al azar, sino que Tú pensaste en mí antes de formarme. Por eso, en Ti puedo estar seguro de que todo lo que ocurre en mi vida está bajo Tu control y que nada se escapa de Tus manos. En Ti puedo siempre permanecer confiado porque Tú sabes siempre lo que haces. En este día, Señor, quiero entregar delante de Tu presencia cada uno de mis planes, de mis proyectos, sueños e ideas. Por mi parte, someto mi voluntad a Ti porque sé que Tú tienes lo mejor para mi vida.